Que onda pedazos de tumores cancerígenos Espero que estén muy bien Porque acá les voy a explicar Sobre por qué deje de ser lo que me trajo Unas cuantas visitas Y si Les voy a explicar por qué deje de ser Gachatuber Primero que nada voy a separar las secciones Que quiero explicar Primero explicaré por qué la dejé Después por qué me hice Gachatuber Y por último un veredicto final Sin nada más que aclarar comencemos Realmente no sé qué decir Una mentira Bueno Ahora por qué deje de ser Gachatuber Bueno básicamente fue porque ya me sentía incómodo Dentro de esta comunidad tan tóxica Y llenos de niños Que hacen que dos personajes con la cabeza Y no me tengan sexo desenfrenado ¿Por qué en serio? Cada vez que miraba esa mamada por Youtube Me decía a mí mismo ¿Qué verga hago en esta comunidad de mierda? Y entonces tuve la mejor opción que tuve Abandonar esa comunidad Al mismo tiempo otro amigo mío se me unió Y los dos dejamos de ser Gachatubers Pero no crean que todo es malo Por suerte pude conocer unos amigos Con los que podía hablar dentro de esa comunidad Lamentablemente ese grupo de amigos Se fue a la mismísima mierda Y no sé qué pasó con ellos También que ya no me gustaba hacer vídeos de Gachalife Porque me parecía aburrido O sea todo era la misma cosa La niña odiada que se convertía en princesa Mi niñera pervertida Secuestra la mini película Muchas minis películas de Gachalife que son una mierda ¿Por qué esos monos están teniendo sexo? ¿Por qué esos monos están teniendo sexo? ¡Buenas! ¡Woooh! 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 Realmente para este punto no hay mucha explicación Solamente una vez invite un amigo a jugar a casa Y el cabrón llevo su tablet Me empezó a decir varias weas y me dice Oye bro te descargaste el 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 ¿Ay como se llamaba el Gachalife lo tené? Y yo le dije ¿Qué chucha es esa mierda del Gachalife? Probablemente el peor error de nuestras vidas Esto me está dando recuerdos de Vietnam Pero bueno continuemos por el último punto Realmente la comunidad de Gachalife me hizo tener recuerdos que quisiera nunca volver a tener La verdad si son alguien menor o que no tienen mucha experiencia No le recomiendo meterse en la comunidad de Gachalife Esa comunidad está llena de gente que hace cosas asquerosas, repugnantes y cringes Claro que obviamente hay gente que hace historias originales para Gachalife como buenas historias, animaciones Y tratan de sacar la mancha que dejó Gachalife como una comunidad simplemente llena de gente perversa que hace que dos personajes tengan sexo Quiero felicitar a la gente que sigue usando Gachalife para bien y no para mal Gracias por marcarme como base para poder hacer contenido de Youtube Te doy las gracias de muchas cosas que hiciste por mi Pero ahora ya no te necesito No necesito hacer personajes No necesito hacer escenarios No necesito nada de ti Gachalife ahora es un recuerdo de mi pasado pero solo es eso Un recuerdo Un recuerdo que jamás va a volver No más historias No más memes No más nada Gracias Gachalife Pero nunca te tendré cariño Adiós Para siempre Uf al fin termine con esta mierda De verdad lamento no haber subido videos Aunque claramente el video anterior había dicho que los iba a hacer más seguido Es que en serio se me está complicando con la escuela Y tengo que estudiar mucho así que No podía darle bola a los videos No les prometo nada de que voy a volver a hacer videos Solamente lo sabe casualmente Pero bueno ya me voy a ir yendo así que Yo fui Willy Frander y nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.